Conalem acaba de estar aquí con nosotros el lunes para ofrecerlos unos programas muy interesantes para los muchachos, administración de empresas, secretaria, secretaria de operación, de campeón y de comunicación para los muchachos en los centros. Lo que pasa es que en el caso muy específico del Conalem ellos nos dan el 50% de beca y lo que estamos nosotros buscando es para que no les salga oleoso a los muchachos y tenemos que buscar alguna participación por parte de alguien, por ejemplo el USA o el International Youth Foundation o alguna instancia como Fecha que nos pueda proporcionar fondos. Para nosotros son grupos de 20 en 20 y nosotros proporcionarles a lo mejor el Conalem es una media beca y a lo mejor podemos conseguir la otra media beca o algo de la beca, perdón, de la colegiatura o de alguno de los fondos que traemos y ya que los muchachos pueden tener. Resalto que por parte del plantel educativo existe el ofrecimiento para que los participantes del soltado programa solo paguen el 50% del costo de la inscripción en la colegiatura, por lo que se analizan una serie de opciones para que instituciones absorban el restante 50% del costo de la capacitación para reportar.